En la presentación del segundo informe de avances del Mecanismo de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, la alerta Isabel Claudina, en dos años de funcionamiento, han sido activadas 3.567 alertas, de las cuales el 82% han sido desactivadas. Ante esto, las autoridades de la Policía Nacional Civil han informado que cuentan con la profesionalización para atender a las personas que presenten la denuncia respectiva. Las personas con familiares desaparecidas pueden abocarse a las comisarías de Policía Nacional Civil a nivel nacional para iniciar el procedimiento de búsqueda, para luego ampliar la denuncia en el Ministerio Público. Las autoridades de Policía Nacional Civil afirmaron que cuentan con todo el profesionalismo para atender a las personas. Según las estadísticas presentadas, en caso de alerta Isabel Claudina, los departamentos con más desapariciones continúa siendo Guatemala, con 1.453, seguido de Quetzaltenango, con 214, Escuintla, 201, Alta Verapá, 140, Chimaltenango, 133, Petén, 130, Santa Rosa, 128, San Marcos, 124, Jutiapa, 115, Xuchitepeque, 112 y Huehuetenango, con 102. Dentro del informe, indicaron que habrían desaparecido 56 mujeres con hijos, de las cuales 46 fueron localizadas y 10 aún continúan sin aparecer. De 205 mujeres víctimas de delitos durante la desaparición fueron 33 por delitos sexuales, 32 por muerte violenta, 25 por agresión física, entre otras. Las autoridades informaron que por día se activan cuatro alertas. Información obtenida desde el 6 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2020. ¡Gracias!